Lo que queremos de ver es ponerse en relación con lo que pasa con la vegetación. Tenemos esta red de Forest Geo, que es una iniciativa del Suitsunel, donde hay parcela permanente para estudiar el crecimiento del bosque. Gracias a esta red, sabemos ahora que hay mucho más de liana, que la liana está creciendo mejor que los árboles por los cambios climáticos. No sabemos si es por el carbón bióxido o la temperatura, o probablemente una interacción entre los dos. Hay algo que se está pasando y se pasa en todo, bueno, la mayoría de esta parcela permanente. Debe tener ahora como 50 o 60 parcela permanente, en los trópicos alrededor del mundo. Esa es la red de Forest Geo. Nosotros, nuestra misión a través de eso, es también de hacer un poquito de estudio de monitoreo, no solamente de los árboles, sino de los bichos. Para nosotros, 5 años, para los bichos tropicales, son 40 a 50 generaciones insectos. Los insectos, para cada especie de árbol, hay 300 especies de insectos. Así que, para explicar por qué Panamá, es que la primera parcela botánica que se hizo en el mundo permanente para este estudio de la dinámica del bosque tropical, se hizo aquí en la isla. ¡Aba! 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 ¡Aba!